Que tú solo empiezas, mueve la cabeza y saca el futuro Para sacar una locura, morena, réllame un lado, que hay más chica pegado Quiero ver ese futuro, para sacar una locura, morena, réllame un lado, que hay más chica pegado Hoy, 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 es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 si ya morena, no lo irás, ven balanzar, futuro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, también ya